Ahí está wey Jolines A dormir Ahí está Vente Que onda amigos como están aquí el Cotto Motrix Y les traemos este super mega gameplay Ya saben que putas es esto Que putas es esto Tum Tum La de la isla del desierto Eh puto Slender El pinche Enderman que Slender ni que la verga Tum Tum Bien traumado Ok a ver que vamos a hacer Tum Tum Como esta vez Usted ha dicho que quería hacer algo no Ay 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 que Ok wey vamos allá A la islita de aquel lado no A la de allá arriba vamos dale 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 Yo traigo puro sandstone wey Si crees que lleguemos con eso o Pues yo aquí traigo un chingo de arena Por cualquier cosa Ok No seas mamon wey No seas mamon Tum Tum A ver wey ¿Dónde esta esa mierda wey? Allá arribita la gente estaba diciendo que allá arriba A la verga un pinche pito Que hay diamantes dices no? Si hay diamantes y todo el pedo yo lo mato yo lo mato Fuck you puto Fuck it on my face Die nigga Ay si bien chingado el Cotto no? Ah wey oh super pero Esa mierda Yo quito esa agüita wey no te preocupes Ok a ver Aguanta eh Te robatelas Esa madre wey si es posible Ay que sexy te miras eh Ay wey con todo el pedo wey Oh abajo es un bloque de pura stone wey eh Oh stone? Que es eso? De pura piedra wey Ok Puro cristal Si wey esas pinches piedras que pedras que están allá Tu las pusiste? Cuales piedras wey? Las...las piedras del nether? Si wey si 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 yo la puse Ok ya me habia espantado wey Si wey pero fui a poner porque A espaneaban un chingo de creepers Toda ahi todos wey No a espanear wey de todas maneras Donde ahi como lo vas a hacer? Vamos a subir hacia arriba o que? Si con todo el power wey Y como con...con escalera? Con...no wey la verga wey Con traete...como se llama? Traete...algo con que subir wey? Arena o que se yo wey Y ya voy con todo el power wey Para ir arriba a la verga wey No a la verga Tu me dejas wey Vente 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 Casi llego A huevo Como que casi llega wey? Ya llegue wey A la verga no seas mamon! Puta madre wey Me tiro una puta arena wey Chingas a tu puta madre No wey ya valio pito wey Ahora como subo wey? Y te cayeron un chingo de mamadas wey eh? No llevaba mucho wey Ya con esto wey la verga Ahí te voy con todo el power wey wey Ayy 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 No te vas a sacar esto también wey No wey ya estoy aquí carna Aquí no hay ni puta madre No hay nada? Pues ahorita deja ver wey Voy a empezar a quitar arena wey aguanta Según que había diamantes Uh! Mira hay un cofre Coto A ver ahí te voy wey Magacho No no cual magacho? No 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 ¿Dónde andas? Ya voy, ya voy, ya voy. Estás viendo que me culieron. ¿Apas es una isla que hay aquí? ¿Eh? ¿Nademás es una isla? Ah, hay otra del lado derecho, creo, güey. Ah, güey, güey, ya casi llego. Ya, ya quité el hoyo de ahí, güey. Te cuido, te cuido. A ver, güey. Buena, cucho, güey. Aquí hay un baúl, güey. No seas mamón. ¿Qué mierdas es esto, güey? No, mames. ¿Para qué quiero esa mierda, güey? Es azúcar, güey, para hacer la pinche... ¿Pastel? ¿Huevo? ¡Oh, de verdad, güey! Hay que hacer dos pasteles, güey. Simón, simón. No, güey, putas mamadas. A lo mejor venimos a la isla equivocada, güey. A la verga, ahí te ves, güey. ¿Y te...? Hijo de tu puta madre. Te llevaste todo, culero. Aquí me dejaste, güey. No hay pedo, güey. Vente, güey. Ahí está la arena, güey. Para que vayas un chingo, güey, también. A verga, güey, pues... No me vayas a quitar la mía, güey, que tengo la cubeta de agua, ¿eh? No me vayas a quitar la mía, esa arena, güey. Oye, ya te conozco. Ya te conozco, güey. Ya te conozco. Oye, ya te conozco, güey. ¡No! Hijo de tu... Dale, güey, dale. Ya me voy a la verga de ahí, güey. No más, güey. Chico de tu troll, güey. Eres el pinche troll más trollero que he conocido en mi vida, güey. ¿Y así vas a dejar el pito ese? Sí, a la verga. No, como a esa mierda, güey. Ahora sí, güey, a ver. Ok, esa misión cumplida. Vamos a quitar, a sacar de leche el toro, güey. Avientate, güey. Avientate el tiro, güey. No, presta, presta, me la cubeta, güey, que traes, por favor. Ahorita te la doy, aguanta, 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 aguanta. Se escucha un pollo, eh, por acá. Toma, güey. ¿Un pollo? Simón. Ay, sí, güey, por aquí. Oh, aquí está atorado uno. ¡Oh, aquí está atorado! Dale, verga, trío, está ahí adentro, güey. Ay, yo aquí tengo, yo aquí tengo, güey, por acá. ¿Ahí tienes? Ok. Ok, voy a hacer un pastel. Uh, necesito otra cubeta, güey. Vete, pollito, vete. Son dos cubetas, ¿no? De... Sí, güey. ¿No tenemos iron? Ah. Oye, güey, pero si nos, se nos, se nos quedan las cubetas, ¿sí, no? Oh, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, no, no tengo dos de iron, creo, güey. Ah, no, yo no tengo nada, güey. Pero, ahí abajo, creo, había dejado... Vente, pollito. Vente, pollito. Oye, ¿dónde está el otro pollo, güey? Que habíamos agarrado. Ni idea, güey. Vente, pollito, vente. Vente, pollito, aquí está, aquí está, aquí está. Vente, pollito. Vente, pollito, vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Voy a minar un poco a ver si encuentro otro, güey, de iron. Vente, pollito. Oh, pollos teniendo sexo. Oh, yeah, oh, yeah. No, mami. Yes, 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 goddammit. Yo ya quiero agrandar la pinche... ¿Cómo se llama? La granja. La granja. Ah, qué onda, güey. Ahorita la voy a hacer la super, super granja. Oh, güey. Dios mío. Batman. No, mami. ¿Qué es el ataque de los Batman, güey? Armando su desverga en todos lados. No, mami. No, mami, no, mami. ¿Tú sabes cómo hacer una granja de cactus automática? Sí, mon. ¿Cómo se hace? Ahí te enseño, güey, pero... Super mega, pero... Pero antes de empezar... Ok, yo ya tengo un huevo, eh. Ok, güey. Aquí hay huevos, güey. Ah, ok. ¿Cuál era mejor, cuál era más chingona de hacer primero? ¿La de trigo, güey? ¿O la de...? ¿O la de...? ¿Una chingona acá, pro? Ajá. ¿Estaría chingona, güey? Sí, la de trigo, güey. Las sandías... A mí me aburren, güey. Las putas sandías, güey. ¿Y esto las está volando? No te preocupes. Yo las hago. A ver... Vamos, vamos, tío. Quiero mi pastel, coño. Son dos, eh. ¿Dos pasteles? Sí, dos. Tenemos que hacer que los marranos tengan sexo, güey. Cuando tengamos diez, matar a diez con un encendedor, güey. Y que tengan los pork chops o esa madre ya cocidas, güey. Se mueve, se mueve. Ok. Ah, qué güey. A la mierda. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué estás haciendo, Goto? Bueno, estoy plantando el... La caña de azúcar, güey. ¿Para qué, güey? Si... Para azúcar, güey. ¿Pues no nos dieron azúcar ahí arriba en el baúl, güey? Son dos nada más, güey. Lleva dos, ¿no? Creo que sí. No, ahí hay otro huevo. Uh, te encantan los huevos, ¿verdad, Goto? Jolines. Che, Goto. Tiri, Tiu, 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 Tiu. Ya voy por una línea y voy a hacer mi super, super granja. Pero antes de terminarla, voy a hacer la... ¿Cómo se llama? Cuaca, cuaca. Lo voy a hacer, este... Puta madre. Puta madre, tengo que quitar toda esta madre de pido. Vas a ver la super granja que voy a hacer, güey. Pero super, super granjota, güey. Hasta vas a decir, what the fuck, Tuntún. ¿Qué pedo contigo, güey? Mierda, ¿cómo se hace el pastel, güey? No me digas que no puedes, Koto, güey. El rey del Minecraft no sabe hacer un pastel. Dios mío, güey. No mames, es un verguero que no haga un puto pastel, güey. No, no, no. Me estás decepcionando, cabrón, eh. ¿No puedes hacer un puto pastel? No, güey, no puedo. Ah, bien, güey. Sí, güey. Te voy a tener que mandar tutoriales con Intunzún. ¿Qué, pendejo? A ver, decígame, güey. ¿Cómo se hace un pastel? Te voy a hacer un pinche pastel, a ver. Erg, me estoy muriendo de hambre, güey. Necesito comida. Melones, salgan, por favor. Oye, ¿cuándo chingados, cuánto puto vamos a ir al pinche Nether? No se puede ser, ahí tú te estás pegando en Nether, güey. Mi capítulo vamos a ir, así dijimos la última vez, ¿no? No mames, no mames, güey, no me sale el puto pastel, güey. A ver, era así esta mierda, güey. La última vez que hice un pastel fue puta mierda, güey. ¿Dónde? Gané un pinche de mis primeros episodios, güey. Fue el primerito que hice, güey. Ay, sí, bien chingado tu pinche coto, mamón, güey. ¿Cuál dos de leche? ¿Dos de leche, no? ¿O tres? Dos de leche, dos, 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 dos. Sí, güey, todo así. Oh, tenemos que conseguir diez pescados también, güey. La mierda, güey, a ver, ten, güey, hazlo, tú. ¿El pastel? Sí, güey. Ok, te va a caer dentro, güey. Ahí están las cosas, güey. ¿Qué pedo nos falta? ¿Falta otra cosa? No, güey. Bueno, qué puta, ¿por qué le haces a la mamada, güey? Ahorita te voy a enseñar cómo se hace un pinche pastel, güey. A ver, viene. ¿Qué haces, mamón? Vete a ver, ya vamos a ir a buscar, güey. ¿Qué, güey? Dale, dale, dale. Estoy pensando, no es tanto que me estás dando el pinche. ¿Estás viendo las trí? Sí, güey. Pero tú nomás aguanta tantita. Tú nomás aguanta tantito. Voy a seguir apareando cochinos para que tengamos dios de esos. Estamos bien, güey. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué, qué, 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 qué. Ok, ok, ya sé cómo se hace el pastel, güey. Se necesitan tres de leche, güey. Sí, ya, güey. Van hasta arriba, ¿no? Sí. Dos de azúcar y yo, güey. Dos de azúcar y tres de trigo abajo, güey. Vale, ya valió verga. Necesitamos la otra cubeta, güey, de leche. voy a dejar todos los ingredientes aquí, no? si, voy a dejar los, wey azúcar, el huevo a ver, que más dejo, leche no, no puedo hacer una cubeta como de piedra o algo no creo, wey, a la antigua no, vale vamos, donde están los pinches, tú, 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 tú god damn it, papá, god damn it, papá chinga madre, wey bueno, tú que piensas de esta pinche serie, cota, a ver, explícame está bien, wey, yo me he divertido demasiado, nada es que si nos hemos tardado un poco en hacer los los super mega gameplays si, pero han estado muy ocupados, no? porque polines ah, está muy ocupado trolleando gente, wey, hijo, su pinche madre, cota, mamá, wey cojan, cojan, cojan todos pinche cota, wey, por qué, por qué, a la verga, veo, veo algo, veo algo espada, ven a mí pero por qué están estoneando si está de día, wey no, cómo va a estar de día, wey, no, no, no este, aguanta, aguanta, lo voy a muerete, culera, muerete, huevo a la verga, cota, ayúdame, no tengo, no tengo, no tengo huevo, wey, me metas madres, wey cota, muere, 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 ah, huevo, ya murió, no, 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 no hay un creeper, chico, mira, mira, mira pendejo hay un chingo de espadas acá, wey, qué pedo contigo, tonto cómo que qué pedo conmigo, no, vete, la verga, wey, ahora yo, ahora yo soy el culpable, wey no, tú eres espada, agajas de mis cosas, wey no, ahí están todos, wey, usaba que hay un creeper ahí adentro, eh adentro dónde adentro de ese hoyo, wey mira, hay dos, wey, mira, mira, mira ay, pito, aguanta, aguanta, aguanta ponelo ahí o algo, wey aguas corto, aguas, 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 aguas boom, típico clásico clásico, que matas al güey, por qué están espaneando ahí, wey aguas, pendejo a huevo, eso es todo, wey eso es todo, wey puto oyote, wey, no mames aguas un creeper dónde, 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 dónde no espantes, verga oh, no, no es, wey, disculpa estos hijos de su puta madre, wey, qué pedo, wey vamos a ponerles un poco de cactus vamos a ponerles cactus aquí, wey para que se maten los hijos de su puta madre voy a poner velita ahí, para que el puta quiere un cactus, wey para que se maten los culeros por ahí ok mames, wey ok a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que vas a sembrar primero los, las los melones, wey, los melones ok, voy a llevar cofres, wey y nomadas ahí, por si necesitamos hacer cosas ok, a verga, qué pedo, wey, cosa mía qué pedo, qué pedo, qué pedo, no espantes, wey no espantes, wey, no espantes ok, dónde pongo la, la casita, wey que va a ser para dos, cuatro, cinco, seis, siete y una cubeta de agua, cuántos alcanza, wey como, como, como o sea, oye, ok cuatro quieres que traiga agua, wey si, wey me voy, wey qué pedo con ese puto zombie que dio de dónde salió ese puto creeper a ver, aguantame tantito, wey yo sé que de aquí a ver, aquí son tres a la verga, andaba abriendo, wey eh, te dan un creeper por ahí rondando de tuntún uy, está arriba de la casa, ten cuidado, eh ten cuidado jolín ahí viene el hijo de su puta madre ven para acá ven para acá hijo de tu pinche madre ya amaneció, verga la puta ven para acá hijo de tu pinche ahhh, no se esponjo, se esponjo que feo ok, necesito madera, wey ¿no tienes madera? uno, wey, nada más no, wey, madera casi no hay, eh vamos a ir a tener que cortar árboles otra vez, wey si, wey, ya no hay nada de eso ahi esta, voy a dejar las cubetas aquí, tuntún ok cubetas, semillas y el vomido, wey ahi esta ok, ok ¿puedo cortar madera? si, wey, hay un verguero ahí, wey ya que necesito, wey, necesito huevo, wey y aquí tengo dos, dos pinches achas, wey, listo necesito, eh, tres, aquí hay que tumbarlos bien, wey, los putos arboletes feos estos, wey hay que tumbarlos y levanta puta madre chido de madera, wey, ya tengo quieres para hacer cerca, wey si, 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 si no, ahorita te llevo todo lo que tengo aquí si señor Atáquenme contra Tudu Ayer andábamos en el stream diciendo wey azotame Tundun azotame que pedo contigo No mami Azotame ese wey Que pedo carnal no mami Ven wey Ahí déjala, ahí déjala tirada Quieres ahhh... Aquí es por si necesitamos mas cosas wey 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 Quieres este... la cerca, verdad? Si wey, si, si, por favor Y aquí ya tiene que estar wey, aquí tiene que salir el puro chile Pendejo Oh no, yo aquí tengo graba, graba wey Tenga, está atrás de ti de la cerca, si Si wey, si, si Onde? A menos atrás de ti Graba para que wey? Oh, tu no te preocupes Jolines La nueva versión de Granja del Tundun Así es, pero bueno amigos aquí termina este gameplay Si Jolines Porque verga, voy a subir otro de media hora Jolines 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 Nos vemos, hasta la próxima amigos camarada MeToo Tundun se despide Adiós Adiós